En relación a los últimos acontecimientos en Ucrania, la OTAN podría enviar a Europa del Este un contingente de tropas para apoyar a los Estados miembros, anunció el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, Philip Rehlobe. Estamos estudiando la posibilidad de utilizar un paquete de medidas terrestres, aéreas y marítimas que garanticen seguridad a nuestros aliados en el Este, dijo el alto representante de la Alianza en una entrevista con la agencia AP, y agregó que en esta operación puede participar cualquier miembro de la OTAN incluyendo a Estados Unidos, dijo. De acuerdo con Rehlobe, la OTAN estima que cerca de la frontera con Ucrania hay alrededor de 40.000 soldados rusos y su número no se ha reducido. Este contingente tiene todas las facilidades para realizar tareas militares, si reciben la orden, señaló el general. Miércoles el Ministerio de Exteriores ruso volvió a recordar a la comunidad internacional que Rusia no lleva a cabo en la frontera con Ucrania ninguna actividad militar inusual o imprevista y que lo ha repetido en varias ocasiones. El viceministro de Defensa de Rusia, Anatolio Antonov, indicó que en relación con la situación en Ucrania nos encontramos frente a una presión externa. Nos sancionan, nos amenazan con castigos. Suspendieron nuestra colaboración militar con la OTAN. Hasta restringen la entrada a nuestros diplomáticos en la sede de la OTAN. Nosotros estamos atentos a los planes de algunos países de la OTAN que colocan en su territorio cerca de la frontera rusa un gran potencial militar del bloque del Atlántico Norte, lo que contradice completamente los acuerdos con la OTAN, dijo Antonov, quien advirtió que a raíz de los sucesos en Ucrania se nota clara.